El autoestopista 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 ¿Quieres que dé la vuelta? No, 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 ya estamos lejos Está bien, vamos a tomar algo Vaya ambiente A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, caballeros, bienvenidos a México ¿Quieren divertirnos? ¿Quieren divertirnos? ¿Quieren divertirse? Disculpe, señor, disculpe Si ustedes quieren, Juanita acaba de empezar su famoso espectáculo Llegan justo a tiempo Suena bien Oye, Gil Gil Lo siento, amigo, otra vez, ¿qué tal? Lo siento, amigo, otra vez será ¿Le acerco a la gasolinera? ¿Le acerco a la gasolinera? Sí, gracias Ya es tarde Vamos a una gasolinera y le llevo de vuelta al coche ¿Le parece bien? Sí Dale un cigarrillo ¿Fuma? No ¿Qué te pasa, Gil? Mirad hacia adelante Y sigue conduciendo Soy Emmett Myers Haced lo que os digo y nada de movimientos bruscos No querréis que me ponga nervioso, ¿verdad? De momento, mientras conduces, mantén las dos manos en el volante Y tú, pon una mano sobre el asiento Y la otra en la ventanilla Muy bien Métete en el primer camino que encuentres Para Abre la guantera ¿Qué hay en esa caja? Cebos y anzuelos Dámela Ciérrala Os diré cómo bajaremos del coche Pero primero Dame las llaves Bajaremos los tres por el lado derecho Yo saldré primero Después tú Aléjate del coche Y luego tú Vamos Bajaos Bajaos la chaqueta hasta los codos Daos la vuelta Vamos a abrir el maletero Moveos Poneos bien la chaqueta Tú Abre el maletero Y tú mantén las manos levantadas Dame las llaves Coge esas mantas Y se te ocurra Y tú coge esa caja ¿De quién es el arma? Mía ¿Te gusta disparar? Sí A mí también Así que no os hagáis los listos conmigo ¿Vale? Moveos Ya os he dicho mi nombre ¿Cuál es el vuestro? Me llamo Gilbert Bowen Él es Roy Collins ¿A qué os dedicáis? Yo soy delineante Y él tiene un taller Suena interesante ¿No os parece? ¿Quieres atravesar el parabrisas? Tienes suerte de que no esté cargada Tuve que utilizarla antes No volváis a hacer movimientos bruscos Creí haberlo dejado bien claro ¿Cuándo pensabais volver? No lo habíamos pensado Les dijimos a nuestras esposas Que ya las avisaríamos cuando volviéramos ¿Vuestras esposas? ¿Tenéis hijos? Yo sí Piensa en lo bonito que sería volverlos a ver Ahí está el puesto de control Despacio No digáis nada Preparado por si te digo que aceleres No digáis nada Un viaje muy interesante A mí no me gusta conducir ¿A dónde vamos? Para en una gasolinera, llena el depósito y compra un mapa Tengo una idea Y muy buena Aquí tienes, señor Gracias Cógelo y vámonos ya Un momento, me tiene que dar el cambio Olvídate del cambio, vámonos de aquí, venga, rápido Está loco Dame el mapa Desvíate en el primer camino que encuentres Para Las llaves Vale, ahora bajad como os dije Coge el mapa y ábrelo sobre el capó Poned las manos sobre el coche Ahora busca Santa Rosalía ¿Está muy lejos? A 800 kilómetros ¿Está en el Golfo de California? Sí ¿Pone algo de un ferry que cruce el Golfo? Los viernes Perfecto Tenemos mucho tiempo Será mucho más fácil Después de eso ya no os necesitaré, chicos Me parece que hoy no cenaremos, conejo No estaba apuntando Collins Ponla sobre aquella piedra Dame el mapa En esa no En la otra Eso es Vale, vuelve a colocar la lata Te advierto que esta también está cargada Inténtalo tú Veamos tu puntería Adelante No está mal Collins Coge la lata Ponla un poco más allá Date prisa Me aburro Justo ahí Eso es Más lejos Ahora Levántala No te pasará nada Tu amigo tiene buena puntería ¿Sabes? Está loco No lo haré Es solo un juego Hazlo Collins Acércatela un poco más ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Más cerca ¿Quieres que dispare yo? Porque puede que falle Dispara 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 No Quedas Y Quédate A A ¿Nervioso? Relájate. ¡Bien, Collins! ¡Ven aquí! ¡Se acabó el juego! ¿No lo has pasado bien, amigo? ¡Bien, Collins! ¡Collins! ¡Collins! ¿Qué quiere? Enciende la radio. ¿Para qué? Solo ponen anuncios mexicanos. Me da igual. Ponla. ¡Apa de casa! Si usted hace repostería... Cambia de emisora. ¿A cuál? Alguna de noticias de los Estados Unidos. ...harina mexicana. Esta harina está molida especialmente para lograr una paz exquisita. Son las 10 de la mañana. Noticias de actualidad. La policía ha alertado a los estados de Washington y alrededores por el noroeste hasta Colorado y Utah por el sureste para que mantengan la búsqueda de Emmet Myers. Varios informes sitúan al asesino en Florida, Detroit y Seattle en las últimas 24 horas. Aunque muchos de estos datos han sido desechados por la policía. Su última víctima, William Johnson, un comerciante de Portland, Oregon, fue encontrado muerto ayer en California. El coche de la víctima, conducido posiblemente por Myers, aún no se ha encontrado. Apágala. En otro orden de cosas. La última resolución. No tienen ni idea. Pero no tenéis que preocuparos. Aún no. Podéis empezar a sudar cuando sepan dónde estoy. Si es que lo hacen. Muy buenas noches, señoras y señores. Soy Sam Hayes del informativo de la noche. La noticia más destacada de hoy es que el autoestopista asesino Emmet Myers sigue en libertad. Ayer encontraron a otra víctima. William Johnson de Portland se ofreció llevarle en su coche. Y ahora, este hombre está muerto. En un intento de atraparle, la policía ha establecido controles en todas las autopistas y carreteras nacionales del oeste del país. Todos los pasos fronterizos están siendo vigilados. Blanco, de 48 años, lleva una camisa oscura, pantalón gris oscuro y una chaqueta de cuero negra. Puede ser muy peligroso. Si tienen cualquier tipo de información relacionada con su paradero, por favor diríjanse a la comisaría de policía más cercana o al FBI. Para. Las llaves. Fuera. Moveos. Nos llevamos una. Da la vuelta al coche. Nadie puede oírte. Sé lo que estás pensando, Collins. Y será mejor que no lo hagas. Sabes que vas a morir, ¿verdad? Solo es cuestión de cuándo. Santa Rosalía. Es el momento límite. O si la policía descubre a dónde vamos. O me la intentáis jugar. Podéis intentar matarme mientras duermo. Siento deciros que eso no os va a resultar fácil. Duermo con un ojo abierto. Y el otro cerrado. No está mal, ¿eh? No. 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 Tú no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! Buenos días, señores. Buenos días, señores. ¿Provisiones? Tengo un gran surtido de frutas y legumbres, ropa, calzado, al mismo precio que existe en Tijuana. ¿Qué ha dicho de Tijuana? Ha dicho que el precio es el mismo que en Tijuana. Deja a la niña tranquila. ¿Qué pedimos? Frijoles, por ejemplo. Y sopa de tomate. Me gusta. Compra cuatro latas. Queremos cuatro latas de frijoles, cuatro de sopa de tomate y tres latas de chile. ¿Alguna cosa más? Creo que eso será todo. Coge las latas del estante y dáselas a Colins. ¿Por qué no coges más? ¿Por qué no coges más? ¿Por qué no coges más? Coge esas también. Ya está bien. Paga. 15 pesos y 10 centavos, señor. Dame una manzana. 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 Suelta a la niña y vámonos de aquí. Venga, Colins. Hasta luego, señores. Muchas gracias. Vaya usted con Dios. ¿Qué le has dicho? No lo entendería. ¿Qué le has dicho? He dicho, ve con Dios, pequeña. Entrad. Oiga, mister. ¿Vive en el centro? Yo a veces voy por allí. Un lugar bonito, ¿eh? Yo, yo, en la noche. ¿Qué le has dicho? No puede. No puede. Cuando hay algo, ¡ahí se sabe! No puede. No puede. Un lugar bonito. ¿De dónde ha sacado el reloj? Me lo regaló mi mujer. Tíramelo. ¿No me has oído? Te he dicho que me lo tires. A los 17 yo tenía un reloj como este. Nadie me lo regaló. Lo robé. Lo llevaba un chico. No quiso dármelo, así que le pegué. Y lo cogí. Sois unos blandengues. ¿Sabéis por qué sois así? Seguro que vais siempre los dos juntitos. De la mano. Tenéis miedo de ir solos. Os habéis vuelto blandos. Pero yo no. Nadie me dio nada nunca. No tengo a nadie. Los hombres son duros. Cuando nací me echaron un vistazo. Y me dijeron que no valía. No les necesitaba. A ninguno. Conseguí lo que quería a mi manera. Tuve que aprender a tener el bolsillo lleno. Puedes comprar lo que quieras. Y a quien quieras. Especialmente si les apuntas con una pistola. Eso asusta a cualquiera. ¿Has estado en el lugar de alguien al que apuntan con una pistola? No. Y nunca lo estaré. Voy a escuchar las noticias. Suba el volumen. Queremos saber lo que pasa. Vosotros preparad la comida. Si pasa algo ya os lo diré. Tenemos que encontrar una excusa para que no sospeche si la radio no funciona. Como descubra que nos buscan a los tres estamos perdidos. Olvídate de la radio. Ya no aguanto más. Tenemos que atacarle. No podrás con él tan fácilmente. Dale una buena razón y nos matará. Tenemos que intentarlo. Mientras nos necesite. Seguiremos vivos. Cuando quiera deshacerse de nosotros nos adelantaremos. Puede que hoy o puede que mañana. Está bien. Han encontrado el coche de Johnson. Saben que estoy en México. Y también os buscan a vosotros en las montañas Chapel. ¿Dónde están esas montañas? En Arizona, cerca de casa. ¿En México? No. Ya veo. Eso les dijisteis a vuestras esposas. Y vinisteis a México. ¿Para qué? ¿Mujeres? Debería daros vergüenza. Ser tan mentirosos. Tanto lío. Todo el mundo os busca en las montañas. Te he dicho que pongas la radio. Ya está puesta. Tiene que calentarse. Prueba con otra emisora. ¡Páralo! ¡Páralo! No puedo. Hay que parar para desconectarlo. ¡Pues párate! Hazlo rápido. Las manos a la vista. Haz que funcione. Ten cuidado con lo que haces. ¡No estropees la radio! ¡Deprisa, deprisa! ¿Eres mecánico o no? Lo hago lo más rápido que puedo. ¡Cuidado! ¡Eres mecánico o no! Vamos. Pon las herramientas detrás. Haz que funcione esa radio. No va. Para. Eres un cabrón, Collins. ¡Quieto! Es normal, estamos en las colinas. No se sintoniza bien de día. Esta noche funcionará. Eso espero. Conduce tú. Aquí, en Punta Prieta. El 7 de agosto. Tres estadounidenses pararon a comprar provisiones en la tienda de José Andrade. Uno de ellos podría ser Mayer, según la descripción de Andrade. Otro testigo afirma que tres hombres salieron de la tienda y se fueron en un sedán verde que llevaba la misma matrícula que el coche sospechoso. Esto confirma la teoría de que Collins y Bowen están con él. Parece que se dirigen al sur, evitando las carreteras principales. Exacto. Hacia el oeste casi todo es desierto. No tiene donde esconderse. La dirección más lógica sería hacia Santa Rosalía. Después, Guaymas. Apaga el fuego. Échale el café. Agachaos. No podemos dejar que vean el coche. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡El otro lado es llano! ¡Vamos! 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 No te pares. ¿Intenta vacinar un récord? Conduce como yo te diga. ¡Fuera! ¿Qué quiere ahora? ¡Cállate! Cambia la rueda pinchada ahora mismo. ¡Venga! Seguid con lo vuestro. No digáis nada, pase lo que pase. ¡Estaré vigilando! ¡Buenos días, señores! ¿Son americanos? ¿Do you need a me help? ¡Qué raro! No me contestan. Bueno, vamos. La búsqueda de Gilbert Bowen y Roy Collins indica que fueron vistos por última vez con el conocido asesino Emmett Myers. Varios helicópteros están recorriendo la zona para intentar localizarlos en el área del Golfo de California. Los aviones mantienen una vigilancia constante del terreno y se están registrando tanto coches como caravanas. La policía mexicana se ha unido a esta carrera contrarreloj de vida o muerte. Perdone, ¿no vieron a alguien en el camino? Sí, señor. Pasamos un carro. ¿Qué marca? La marca no me acuerdo. Era un sedán verde. Por cierto, que tenía una llanta ponchada y dos hombres le estaban arreglando. ¿Dos hombres? Por favor, de abajarse. Con mucho gusto. Señor Alvarado, creo que estos saben algo. Si le enseñamos la fotografía, posiblemente... ¿Pasaron ustedes dos personas en el camino? Sí, señor. ¿Ninguno de los dos que pasaron se parecía a este? Honradamente no sabemos, señor. ¿Como a cuántos kilómetros de aquí nos pasó usted? Pues verá usted como a diez kilómetros. ¿Sobre el mismo camino? Por ese mismo camino, señor. Muchas gracias. De nada. Ya se puede venir. Quédese en este crucero. Voy a ver si nos alcance. Quédese en este crucero. ¡Gracias! Quedaos justo ahí. Caminad. Romped el cierre. Vale, llena el depósito. Amén. ¡Vamos! 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 Lo de la gasolina no me importa. Mi perro. ¡Hirieron mi perro! Lo siento mucho, amigo. Vamos a tratar de aclarar esto. Encontré este anillo junto a la pompa de gasolina. Y tiene una inscripción adentro. Muddy and Gilbert Bourne. Mayo 12 del 41. Sí, sí, pronto. Bien, como habrá notado, cuando les interrogaron en el camino, el hombre y su mujer estaban muy seguros de que solo vieron a dos hombres. Fue pasado el arco. Hay un detalle que me parece muy importante. La pareja afirma que el comportamiento de los hombres era extraño. Se negaron a hablarles. ¿Cabe la posibilidad de que Myers estuviera escondido cerca para vigilarles y controlar su comportamiento? Sí, es algo muy probable. Bien, suponiendo que Myers esté escuchando la radio del coche. Los boletines informativos de los Estados Unidos contienen información falsa sobre su paradero y sobre los hombres que van con él. Le agradeceremos su cooperación siguiendo el mismo procedimiento. ¿Esa es la carretera principal? No, no lo es. ¿Qué quieres decir? Es una pista de aterrizaje abandonada. Perfecta para pasar la noche. Ve hacia allí. No tienes razón, lo sabes. No importa lo que me digas, esta noche le mataré. ¿Estás loco? Hasta ahora lo hemos hecho a tu manera. Ahora lo haré a la mía. Será mejor que hagas lo que te dije. Ya estoy cansado, tú haz lo que te parezca. Pero... gr hasilto. No, no lo chiede yo lo que te hiciera. No, no, nunca nunca lo hayo. Gracias. No, no, no. 攻en. La pelea... No, no, no... No, no. No, no. No... No. ¡Gracias! Vamos a cruzar la pista. ¡Sigue corriendo! Chicos, menuda estupidez. Ahora verás. Mientras dormía, ¿verdad? Vais a tener que calmaros un poco. No me gusta. Súbelo al coche. Tendrás que vigilarlo esta noche. Por allí. Moveos. Tú, Collins, tira una piedra en el pozo Muy profundo Esto me gusta ¡Basta ya! Si va a matarnos, hágalo de una vez No es capaz de hacerlo Ve a traer el resto de las cosas del coche Ya veremos si soy capaz ¡Suscríbete! Guárdelo para la próxima visita guiada Como tú quieras Interrumpimos la emisión musical para informarles de que la policía de California y la mexicana Han descartado su anterior teoría de que Emmett Myers esté relacionado con la desaparición de Roy Collins y Gilbert Bowen de California Están en paradero desconocido desde el pasado domingo cuando supuestamente salieron a pescar La policía de ambos lados de la frontera afirma que Myers viaja solo y ha descartado la posibilidad de que Myers haya escapado por Santa Rosalía ¿Qué me decís? Esto cambia mis planes Parece que al final iremos a pescar ¡Levantaos! ¡Vamos al coche! ¡Rápido! No vamos a ningún sitio ¡Levantaos! ¡Levantaos! Muy bien Caminaremos Hasta que caigas agotado Collins Daremos un buen paseo ¡Levantaos! ¡Coged el equipo de pesca del maletero! ¡Rápido! Tranquilo No vamos a dejarte aquí solo Ya ¡Callaos ya! ¡Vamos! ¡Vámonos ya! Puede que tengamos que dejarte aquí ¡Qué pena! ¡Venga! ¡Inténtalo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Estamos aquí! ¡No los veis! ¡Estamos aquí! ¡Volved! ¡Ayudadnos! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Volved! ¡Volved! ¿No ves que estás rezando? ¡Déjale en paz! ¡Volved! 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 ¡Gracias! ¡Meteos bajo el puente, rápido! Relajaos. Adelante, lavaos un poco, si queréis. ¿Sabes, Collins? Te pareces alguien que conozco. Con una camisa negra, pantalones oscuros y chaqueta de cuero. Eres igual que Emmet Myers. No notarían la diferencia. Nadie me ha visto en Santa Rosalía. Cambiémonos. Acércate a la orilla y quítate la ropa. Venga, arriba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al cardíaco. Vean los burros que digan... ¡Suscríbete! Parece preciosa. No estarás allí mucho tiempo. Collins, la policía está ahí abajo. Es posible que te disparen. Sería el fin de sus problemas, ¿verdad? No, si descubren que se han equivocado. Vamos a acercarnos a las afueras. Igual hasta os invito a una cerveza. Vamos. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Saque algo de beber. Disculpe, lo siento. ¿Qué quiere? Yo pediré. Tres, tres cervezas. Sí, señor. No vuelvas a hablar sin mi permiso. Siéntate, Collins. Reposa el pie herido. Ya puedes hablar. Pregúntale cómo llegar a Guaymas. Vigilaré su cara. Si veo que se asusta, empezaré a disparar. ¿Cuándo sale el chalán para Guaymas? Los martes y los viernes a las nueve de la noche. Ya lo ha oído. Los martes y los viernes. Pregúntale dónde cogerlo. ¿Dónde podemos embarcar? En el muelle. Pero ahora no pueden embarcarse. Porque el mes pasado se quemó y lo están reparando en Guaymas. No ha habido suerte. Se estropeó y lo están reparando en Guaymas. ¿Mientes? Pregúntale si conoce a alguien con quien podamos entendernos. No me entiendo bien con usted. Lo siento. ¿No habla usted nuestro idioma? Yo no, pero mi primo José sí. Venga usted conmigo. Dice que tiene un primo con el que nos entenderemos. Arriba. José, levántate. Despierta. José, José, despierta. ¿Qué pasa? Estos americanos quieren hablar contigo. Les dejo aquí con mi primo. Si necesitan algo, en confianza. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Queremos información sobre el ferry de Guaymas. ¿Quieren ir a pescar? Lo siento. No habrá ferry en dos meses, por lo menos. ¿Se quemó? Lo sabemos. La pesca está muy bien. No tan bien como en Guaymas o La Paz, pero bueno. ¿Tienen lancha? ¿Conoce a alguien que tenga lancha? Claro, sí. Mi amigo Jaime. Él tiene una. Una a motor. ¿Cómo contactamos con Jaime? En su trabajo. Vamos. No termina hasta las seis. Quedaré con él mañana por la mañana. Tiene que ser ahora. A las seis, entonces. Cuando mi amigo tenga lista la lancha. Será ya de noche. A mi amigo no le gusta navegar por la noche. Está con su mujer y sus hijos por la noche. Dale un poco más. ¿Para mí? Sí. ¿Pagará también a mi amigo? Sí. Estén listos a las ocho y media. El nombre del barco es Estrella. Páselo bien, señor. Bien. Esperaremos por la ciudad hasta que sea la hora. Vamos. 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 ¿Qué pasa? Espera un momento. Despacio. Deberíais haber ido a pescar cuando pudisteis. Para eso habíais venido, ¿no? ¿No? Sois unos completos estúpidos. Si hubieseis querido, habríais escapado. Esa manía de pensar en el otro. Perdisteis la oportunidad. Os cansasteis. Os quedasteis atrás. Ahora es tarde. Mañana estaré en Guaymas. Es una lástima que no terminéis el viaje conmigo. Sería una estupidez, ¿verdad? ¡Da asco, Myers! ¡Apesta! ¡Igual que su ropa! Llegará hasta Guaymas. Pero la encontrarán. Y acabarán con sus días. Está acabado. ¿Me oye? No tiene nada excepto esa misera pistola. Mejor que se aferre a ella. Porque no es nada si la pierde. ¡Está acabado! Cierra la boca. Gracias, Carlos. ¡Caramba! ¡Pronto! ¡Llámenle a la policía! Este hombre está de la cantina de mi primo. Se va esta noche en la estrella. ¡El barco de mi amigo Jaime! ¡No, Carlos! ¡No estoy borracho! ¡Llámenle a la policía! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La policía! ¡No, no, no, no! ¡La policía! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No, no! ¡No! 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 Bien, Collins. Ahora vas a darte un buen paseo tú solito. ¡Directo hacia el muelle! Bowen y yo te seguiremos. Si intentas avisar a alguien, Bowen lo pagará. No querrás que eso pase, ¿verdad? ¡Camina! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 ¡No soy Mayers! ¡No soy Mayers! ¡Me oye! ¡No soy Mayers! 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 No, no, no. ¡Lléveselo! Lo siento, necesitaremos que lo declaren. Lo entienden, ¿verdad? Sí, gracias. Se acabó todo, Roy. Se acabó. ¡Lléveselo! ¡Lléveselo!